UNEFON ILIMITADO PRESENTA Porque uno nunca trabaja con la idea de dañar a la persona de la que estás hablando, sino de hacer que la gente se ría. Me he arrepentido muchas veces de decir cosas que no debí. Creo que el que más ha tenido enfrentamientos con Patti Chapo ya ha sido yo. No me callo. Llegué al doctor, vas a tener que ingresar por urgencias. Y estaba inundado el estómago de sangre, entonces no podían ver con la cámara dónde estaban las heridas. Y quería yo respirar y no podía. Y entonces pego en la parte del lado de la cama del hospital y oía a vos y dices, tranquilo, tranquilo, tú puedes. No me quiero morir. Oigan, pues bueno, una plática más que tenía muchas ganas de hacer ya desde hace un rato. Bueno, muchas veces les digo eso, ¿verdad? Pero es que hay gente con la que tengo muchas ganas de platicar. La gente que admiro, que siento que hace muy bien su trabajo. Y bueno, ya había platicado varias veces con él, pero no habíamos podido cuadrar agendas. Lo conocen perfecto. Actor, por supuesto. Productor, que mucha gente no sabe que es productor muy metido en el teatro. También es empresario. Tiene antros, lugares, tiene diferentes cosas. Por supuesto, conductor, periodista de espectáculos. Y por supuesto, estoy hablando de la Día de Misoño. Gracias, Tomilia. Muchas gracias. Muy bien, amigo. No, pero vean nomás, vieron ustedes la producción aquí. Vean la escenografía y todo. Ni otro rollo, amigo. La verdad. Ni otro rollo. Ni otro rollo. Yo tenía eso. No, no, no. Muy bonito todo. Ni otro rollo. Nos pagaban tan mal. Sí. Pero increíble. Está todo muy a gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias. No, hombre. Muchas gracias. Ya ves que ya nomás pasé tarjeta con la Chapo y le dijo, oye, voy con Jordi. No, sí es con Jordi, sí, que no sé qué. Ya sabes, que por favor, que sí. Y aquí estamos encantados. Yo me moría de ganas de venir, pero ya ves que hay que pedir permiso. Claro. Oye, sí se llevan. Bueno, primero, bienvenido. Me da muchas gracias aquí. Sí son muy amigos los de Ventaneando o no. O sea, ¿de quién son amigos? ¿Quiénes se ven o no? Fíjate que yo después de que tengo 26 años, 26 años, yo llegué muy chavo a Azteca. 26 años trabajando juntos y ver diario a Patti, a Pedrito, a la misma familia. Siempre hemos viajado por toda la República Mexicana, por todas partes. O sea, ha sido una convivencia, yo creo que de más público. Pero nos llevamos maravillosamente, tanto Patti como Pedrito y yo. ¿Salen a cenar de repente así o solamente en foro? Sí, no, no, nos vamos a comer o de repente que... A comer porque ya ves que se acuestan temprano. No, Pedrito a las 7 ya se... A las 7 se acuesta. Se duerme como 9 o 10, pero se acuesta a las 7, ¿no? Y... Entonces no sale a ninguna... No he ido a ninguna de mis bodas y ya te mira que son varias. ¿Se le dieron opciones, no? Sí, se le dio opciones y no, no sale a ningún lado, fíjate. No sé si le tiene miedo a la gente o es que la gente le tiene miedo a él. No sabemos, todavía no encontramos. Llegaron al acuerdo de él no salir y la gente no recibirlo. ¿Quién es el mejor para contarle un chisme personal o una cosa personal que sabes que no lo va a contar? Realmente no lo va a contar. Ninguno, ninguno. Pedrito, basta con que le digas, Peter, lo que te voy a decir no lo vayas a... Para que no pasen 10 segundos y ya lo sabe el camarógrafo, ya lo sabe. Como llega además se sabe la vida de todos, Pedrito, de todos. Te ve azteca, público, voy pasando y lo veo por ahí con la señora de la limpieza y... ¿Cómo sigue su mamá? Porque eso de la hernia, se sabe la historia de las enfermedades y todo, de toda la empresa, de Grupo Salinas completo. Como yo creo que en la casa no tiene mucho con quien platicar. Y es vecino aquí, si lo ven caminando sale por bolillo y todo. Sale por bolillo y entonces si lo ven caminando aquí a mi Pedrito, pídanle foto, es lo peor que le pueden hacer. Ah, sí, odia que le pidan foto. Sí. Fíjate que... Pues si se ve tan tierno como un muñequito, yo tengo muchas ganas de platicar con él. Ya que es la botarga del doctor Simi, entonces lo abrazan mucho. Ayer estaba contando, o antier en no sé qué entrevista, una anécdota de que íbamos todos del Tenorio y estaba Adal con nosotros. Y me habló Adal para decirme que se rió mucho, pero que no había sido así, pero sí fue así. Sí fue así. Vamos de gira con el Tenorio, íbamos Pedrito, Adal y yo en el mismo vuelo. y entonces se acerca la gente a pedirles fotos y además en una zona de esas donde está difícil el arma y todo ya en el norte de la ciudad no puedes decir que no no puedes decir que no, una foto va con todo y la cartera una vez, a mi que no me das una foto si quieres venir a mi casa y estar dos o tres días en una fiesta si, claro, por supuesto pues ahí tiene que llegar y no quisieron la foto pues porque estaban cansados entonces yo veía como la gente no les creía que no querían tomarse la foto a público, entonces les dije bueno, les cambio dos fotos dos autógrafos por uno de Pedrito pero yo se los doy acá porque al rato nos sueltan plomas y entonces ya me describió mi Adel, no fue así si fue así, pero y si les hiciste tú las otras dos yo me paré a tomarme fotos con la gente a mi ni me habían pedido a público pero yo dije igual estábamos ahí mismo que, para qué digo pero en Tamaulipas era en Tamaulipas y nos abrieron un restaurante para cenar después de la hora y ahí vamos y no sé qué venía mi Adalito venían todos los los más cabrones ah no, los más cabrones no venían las Chupitos venían las Chupes Pedrito igual se acercaron y les dijeron que no de una foto y las Chupitos y yo rápido tomaron las fotos con todo no, y al abrazarlos el cuerno de Chivo sentíamos acá no, no entonces yo dije desde entonces nunca voy a negar una foto no porque no sea pesado porque eso no me importa sino porque no me voy a plomear entonces no fue yo llego ¿quién quiere foto? ¿quién va a querer foto? ¿quién la va a querer? wow sí, es que son tantas anécdotas y cosas que van pasando sí oye, ahorita que decíamos de los chicos de Ventaneando bueno, de los compañeros ¿quién es el más chillón? ¿o la más chillona? pues fíjate que me ha pasado ha pasado tanto equipo por Ventaneando que yo tenía muy he tenido muy buena relación casi con todos los compañeros que he tenido pero con algunos hacía más química con Atala Sarmiento por ejemplo tenía mucha, mucha química con Marta Figueroa oye, que se fue de Tebas de Canal primero tu cuenta televisa y digo oigan no, esa estuvo rebuena pero esa esa estuvo muy esa nunca la hemos platicado pero ya la platicaremos ya la platicaremos yo platicé con Atala en algún momento estuvo muy interesante Atala es lo máximo y yo la amo con todo mi corazón con todo y que pues ya sabe que luego se ponen hormonales ¿no? hormonales ¿pero con ella te llevabas muy bien? con ella hacía muy buena réplica primero con Marta cuando entré yo Ventaneando con Marta Figueroa me llevaba muy bien ya luego es que mi Martita también pues bueno trabaja contigo ¿no? ¿ya no se llevan bien? yo sí si la veo la saludo pero luego dice cosas luego dice cosas pero yo podría decir también no se olvide no pero pero luego dice cosas dice cosas igual con Origel yo empecé haciendo teatro con Pepillo ¿cómo crees? radio ¿ah, sí, de teatro? no, no no, no no, no no, no no, no no, no no en la película o sea ¿en serio? de marioneta ya ves que Pepillo está medio patuleco pero saludos se le adelantan las piernas tú sabes que se le adelantan luego se paran ellas solas y ya lo sigue pero ¿sabes lo que le pasó? no, ¿qué le pasó? un día está con su mamá en León viendo la tele Pepillo te digo porque me la contó y de repente ahí no se ve la novela la antena y se subió Pepillo a arreglar la antena imagínate Pepillo colgado moviendo la antena de la tele sí porque hay muchas cosas que le celebro a Pepillo que lo quiero con Tomy Corazón evidentemente y sé para muchas veces para lo que es bueno pero no es precisamente el Chambitas no, no el Chambitas no lo veo en ese tono tan es así que pues se pasó a resbalar entonces la mamá tejiendo desde la ventana vio pasar a Pepillo así y entonces cayó de pie todavía quiso quedar parado entonces pues le salieron los fémur los fémur por el hombro y entonces ya quedó así patulecón pero es por eso pero si es por eso sí porque se cayó se cayó de una azotea de la azotea y la señora poco tiempo ya chupó faros y todo fíjate tanto subirse y quedar patuleco para que no tiene sentido pero yo al Pepillo lo quiero mucho también empezamos haciendo radio en ABC Radio fíjese se llamaba ay la que bueno la gloria Díaz no ya sabes exacto la vida vida y milagros la vida y milagros eso muy bien la vida vida y milagros con Pepillo y fue cuando Pepillo se estaba yendo ventaneando que entró Álvaro Cueva Pedrito ya había ido a ver al programa de Juan José y me había visto ahí y luego cuando se fue Pepillo estaban buscando a quien meter en ventaneando metieron Álvaro Cueva primero y ya Pedrito fue el que de alguna manera me llevó con Pati después de tenerlo invitado en un programa que hacía yo con Kipi Casado fíjese el duende el duende a donde está el duende claro y la columna y todo bueno con ellas hacíamos un programa de radio y ya de ahí Angélica Ortiz que era mi tía abuela la mamá Angélica María también me había recomendado con Pati pero falleció y total ya Pati me recibió ahí todavía me acuerdo que afuera de su oficina hoy como le dijo dos minutos Pedro ya sabes dos minutos para atender tú estabas muy chavito sí tenía 20 años y entonces ya salió Pati me vio y platicó conmigo y me dijo estás muy chico para hacer ventanero pero va a empezar un programa que se llama Caiga quien caiga donde puedes encajar y empecé a hacer Caiga quien caiga pero tú que le dijiste a Pati cuando llegaste en esos dos minutos que le dices quiero trabajar con usted sí le dije quiero trabajar con usted y tiene unos ojos muy bellos y ya sabes oye porque ya era Pati Chapo yo la veía de chico en el mundo del espectáculo que es lo peor que te pueden decir no sé si te pasa a ti a mí corren de repente llegan niños y digo fíjate hasta dónde llegamos con el público bisoño mi abuelita te veía mucho ella ya murió pero eso nos pasa mucho de repente trabajamos desde hace mucho tiempo entonces pues las señoras se nos han ido petateando algunas claro pero ahí fue que empezó todo te dijo Caiga quien caiga sí bueno pues como ven va a estar increíble es una plática muy interesante este creo que Daniel es una persona que ha estado pues casi 35 años al aire en Ventaneando llevo 26 al aire en radio llevo 30 30 años imagínense nada más la carrera como les dije se ha hecho muchísimo trabajo no solamente como conductor sino también como actor pues como locutor por supuesto en radio eres una persona que ha tenido una carrera como dices con muchísima gente que se vuelve loca con el muñeco y gente también que de repente con polémica y como que no yo en algún momento te lo platicé en un programa de radio yo me molesté muchísimo contigo dije güey dijo unas cosas horribles de mí me lastimó en el alma tal y luego me di cuenta que ni siquiera te acordabas o sea que había sido tan equis que no lo habías ni recordado y yo llevaba 5 años con eso en mi cabeza no perdona yo no sabía que pero te voy a decir algo es interesante pasa sí pasa eso porque ahora estoy empezando a entender lo difícil que es hablar de crítica de algo o de alguien y también quiero que platiquemos platiquemos de eso pero si en algún momento nos sentamos y dije oye que quiero decir que a mí me molestó que me dijeras esto y ah caray a ver cuéntame y nos sentamos a platicar entonces es interesante porque es un trabajo complicado creo yo no tan fácil como la gente cree porque por un lado hay que hacer que la gente se ría que se pase bien que se divierta pero por otro lado puede salir una persona lastimada molesta enojada porque estás hablando de su persona o sea va a acabar pronto tú platicas de ah Daniel Bisogno y dices que padre que va a decir algo y que chistoso es sí mientras no lo diga de ti cuando eres tú la persona cuando eres tú Ana Barra o Jordi Rosado o tal de eso espérame entonces vamos a platicar de todo eso pero lo he ido entendiendo poco a poco porque ahora me tocó ser crítico en la casa de los famosos por ejemplo y fue así de ay wey es complicado esto porque por un lado tengo que hacerlo bien tiene que estar divertido chistoso jocoso real este ácido pero va a haber una persona afuera que me va a decir oye wey estabas hablando de mí y me pasó y dije a caray no sé cómo manejar esto yo así mi sueño mi hija cómo hago esto no le hablé a Pepillo a Marta para decir cómo manejo esto pero qué pasa con esas cosas que de repente la gente se queja y no sabe a veces bien el contexto de las cosas tú que te aventaste lo de la casa de los famosos además tienes que cuidar hoy en día el cómo dices las cosas ya ves que ningún chile les embona ya no hay manera de describir un hecho porque todos se sienten ofendidos y menospreciados y ya sabes ya esta generación no es fácil sí es complicado entonces bueno vamos a platicar de todo chicos bienvenidos a la plática a la entrevista tómense estamos tomando un cafecito muy a gusto hecho por Miguel Alex Resenis que es un tipazo además le quedó muy bueno fíjate sí le quedó muy bueno ustedes tómense lo que quieran platiquen conozcan seguramente mucha gente va a estar fascinada de conocer más a Daniel y habrá que también quiera conocerlo porque dénse la oportunidad de conocerlo yo me di la oportunidad y estoy felizmente encantado y muy contento de empezarte a conocer cada vez más igualmente muchas gracias está muy rico el café Pedrito lo toma con piquete sí primero es tomar café y luego y luego se va a su casa va a buscar oye a ver naciste en el 73 este ay te metiste a a es que en el 71 soy un poco más grande soy un poco más grande que tus dos años o año y medio debe ser más grande más grande que tú oye son los niños también son los niños tus papás siguen aquí con nosotros que bueno siguen entre nosotros y lo peor de todos juntos llevan 56 años de casados wow 56 años de casados no es cualquier cosa ¿estás de acuerdo? ya no se hablan eso sí hay en la misma pero en la casa pero ahí siguen se gritan de cuarto a cuarto ¿no? como ya la movilidad ya se le complica entonces pues ya se pueden insultar la distancia es más cómodo ¿duermen en cuartos separados? sí no hay cama que les aguante ya después de tantos años ya está uno molado de las rodillas y mi mamá le dio COVID antes de que salieran las vacunas ajá y casi se nos petatea no me digas y además yo pagando un seguro carísimo de gastos médicos mayores y no había hospitales ¿dónde meterla? eso se acabó en una clínica básicamente donde la recibieron y la libró ya ves que mala hierba nunca muere oye pero qué bueno ¿no? era una familia tú eres el mayor de tres hermanos el mayor de tres hermanos ¿era una familia muy cálida muy muégano muy estar juntos o cómo es tu familia? mi familia es una familia de clase media mis papás se conocieron mi mamá de 14 años se casó por el civil con mi papá ¿de 14 años? de 14 años y llevan 58 años de casados pero de 14 años pues que eran así de dos feudos te toca casarte con la princesa del otro castillo mi papá le lleva 8 años a mi mamá o 9 años y mi papá ya pasaba en su coche y mi mamá en bicicleta todavía y se frenaba hasta de ladito y todo con su frutzi atorado atrás y todo ya sabes y ya se tiraba la banda mi mamá de 14 por eso ahora que veo que pero antes así era antes así era y 58 años de casados pues sí funcionó oye cuando estaba Chavito ¿se peleaban? ellos entre ellos hasta la fecha no hay día que no pero todavía el otro día me impresionaba que los oigo platicar horas yo no me hablo a mí mismo o sea que buena onda que después de 56 años puedas platicar y seguir llevando una relación todos quisiéramos eso ¿estás de acuerdo? y ese amor por ejemplo que viste o esa pareja que viste ¿era como la misma pareja que querías tú tener cuando te casaste? en ese momento y nada más que desde muy chico yo tenía la inquietud artística y como Angélica Valle es mi prima entonces pues me empezaban a jalar para las obras de teatro y todo y a mí me encantaba esto y por eso fue que seguí en ese camino ya estudié en Televisa fíjate ¿quién iba a decir? ¿estuve en Televisa? iban a hacer un proyecto que se llamaba La Cuchufleta que Chabé lo producía fíjese Chabé lo producía y me daban largas y largas entrase radio y luego ya salió lo de Azteca y desde hace 26 años oye cuando de repente te veo hubo un momento donde Televisa y TV Azteca si era así pero una guerra infernal nosotros los que estábamos en Televisa eran los aztecos y aztecos de regreso y tal ahora afortunadamente creo que pues hay mucho más cercanía ¿no? este pero cuando si ahora los enemigos ya no están aquí exactamente por todas partes te he visto muchas veces defender a TV Azteca y hablar en contra de Televisa ¿verdaderamente siempre lo crees? ¿hay veces que dices bueno es parte también del personaje es parte de hacer Televisa si está haciendo bien esto pero yo pues tengo que echarle un poco de extra a mi pues a mi conducción trato de decir la verdad hablo de lo que hace mal Televisa y evito hablar de lo que hace bien no obviamente pero reconozco por ejemplo esto de la casa de los famosos fue un éxito aunque es el Big Brother pasado pero estas generaciones no conocían lo que era el Big Brother y ve el éxito que tuvo fue un acierto que es lo que tienen que lograr las televisoras hacer que las redes vivan de tus contenidos y no al revés claro ¿no? porque ya están tomando el camino en donde las televisoras retoman de repente lo de las redes y creo que debería ser al revés como pasó con la casa de los famosos porque les da a todos ¿la veías o no veías la casa de los famosos? fíjate que no la veía porque había dos que tres que me estorbaban pero ¿algunos que no soportabas? pues no que no soportaba pero yo ponerle al 12 en mi casa me siento con culpas ¿ah sí? no siento que me están registrando el rating o que Salinas me va a ver del helicóptero neta fíjate que yo tampoco y como vivo dos padras y siempre lo veo pasar en el helicóptero para aterrizar ahí y digo no se vaya a asomar y me vaya viendo fíjate que yo alguna vez me preguntaron pues yo también veía todo el tiempo Televisa ¿no? y de repente un día alguien me preguntó oye tal de la academia no sé alguien me preguntó y le dije al chavo también te preguntas de la toña por ejemplo y le dije al chavo la verdad no sé quién es y me dijo ay qué despota eres qué tal tal y le dije no neta no lo sé ¿sabes dónde empecé a ver TV Azteca? en el momento en que contraté Total Play porque entonces como vienen los canales uno ya nada más por la flojera de darle al botón para abajo pues es que le das que también fue una estrategia muy inteligente de Televisa cuando puso el dos y luego cuando el canal 13 se hizo Azteca 1 ¿no? sí que yo creo que a mí a mí me gustaba que se llevara el canal 13 sí a mí también pero pues bueno ahí sí no me meto porque me vayan a a bajar lo de mi pensión entonces es esta cosa pero han hecho cosas creo que Televisa ha respondido muy bien a todo esto con las redes han logrado ponerse abusados y en Azteca siento que en momentitos nos hemos quedado medio atrás pero ya de repente ya hay cosas con las que estamos ¿nunca te han tratado de jalar de Televisa? una vez una vez una de Tele y de Telemundo sí es así como tres veces y en bueno una casa de los famosos me la ofrecieron también la pasada y no pues me metieron cuando les dije en Azteca oye que me están invitando a la casa de los famosos se carcajearon de mí ahí porque de alguna manera además soy de los muy pocos que tenemos todavía contrato de exclusividad en Azteca ok digamos solamente somos siete personas ¿ah sí? siete sí siete nada más ¿puedes decirme dos o tres más o no? o no se puede algunos que son públicos sí, cómo no ¿quiénes? Javier Alatorre ajá bueno, Patti porque tiene un puesto ejecutivo pero Martín Oli y Luis García ay, son tipazos ay, aquí estuvo Martín Oli cómo me reí cómo nos juntamos con él es muy agradable es muy agradable y muy culto, ¿no? sí muy elocuente para hablar es cagado y elocuente eso no es fácil me cae muy bien sí saludos a Martín Oli que también pues somos los que tenemos pues ahora sí que toda la vida ok ahí entonces pues por eso no se puede hacer otra cosa claro oye bueno, entonces me regreso desde la casa al ser el más grande eras consentido consentido o no fíjate que primero sí hasta que nacieron mis hermanos ya ella valió mal o sea llegó un momento en que mi mamá se iba con mi hermana que mi hermana era gimnasta olímpica Ivette Ivette precisamente ay, mirenla ay, quién te manda no muy bien yo también tengo que chingarte también empezó haciendo teatro y ya luego no era la de Ivonne Ivette no era de Alejandro Ivette sí, Alejandro Ivette exactamente y ella se dedicó a ser psicóloga y mi hermano Alejandro él sí trabaja en en aztecas conduce al extremo y pobre porque a veces carga con el apellido ¿verdad? entonces hay momentos en que ayuda y hay momentos en los que no claro ¿no? pero pero le ha ido bien le ha hecho miedo mucho y y porque mi papá insistía en que yo acabara una carrera forzosamente de lo que él quería que es contador público con el pasivo circulante y activo circulante cosas que dije yo no puedo esto ¿y cómo eras? digo entiendo eso pero ¿eras malo en general para los números o no? para cuentas así rápido en la tienda sí no más sea tarugo el de la tienda no pero ya despejame la X y todo eso ya se me complicaba la verdad ya ahí sí era difícil entonces nunca me gustó y hasta que le dije no sabes qué que no y me convertí en la vergüenza de la familia hasta que me convertí en el orgullo después de tiempo de luchar ¿no? y de tener que que sobar el lomo y de cuando ven que los que nos dedicamos a esto no tenemos ni cumpleaños ni muchas veces ni vamos a una fiesta ni ni al cumpleaños de tus propios hijos ni cosas así por entregarse al público que nosotros trabajamos generalmente cuando los demás descansan ¿no? entonces ya ahí ya cambió la cosa y ya en la colonia ya de repente el que no te saludaba ya te saludaba y así y luego eres de Coapa ¿no? yo también de Levante yo soy de Levante de Miramontes de Chotepingo pues sí ahí están los tacos de Chotepingo claro yo en rinconada a Coapa que eso es ya más pegado hacia Cuemanco ajá sí más para allá ajá éramos hijos de Pericuapa por favor amigo que yo en Pericuapa ahí compraba mi Trapper Keeper por ejemplo claro es que había unas carpetas muy famosas de los ochentas que llevabas a la escuela se abrían así con pegol y era todo el mundo traía su Trapper Keeper y mandaban a hacer los coches también tuneados tuneados con las bocinas laquísimos ¿para qué le vamos a mentir? ¿para qué le vamos a mentir? pero la verdad que de Coapa ha salido gente exitosa sí también mucho malviviente ¿no? pero pero también gente exitosa porque éramos muchísimos éramos muy chingos pero muchísisísimos cierto y además sabes que que es un mundo aparte entonces yo en Coapa pues me iba al cine a los Miramontes a los Multicinemas Miramontes los Copacabana originalmente para toda la gente que nos ve en todos lados hay una taquería muy famosa en el sur de la ciudad ahí en Coapa que se llama los Copacabana pero esos empezaron siendo unos cines Brasil y Copacabana y había un puesto de tacos de suadero afuera y entonces tú llegabas y había más gente en los tacos de suadero que en el propio cine hasta que decidieron comprar el cine ¿por qué no? fíjate los de los tacos los de los tacos compraron el cine y entonces toda la taquería son los cines y ahí ibas ya en la cruda y las maltortas se tocaban también claro todo toda esa época era muy padre y entonces era tu adolescencia ¿cómo eras adolescente? ¿eras relajiento? ¿eras desmadroso? ¿eras travieso? era desmadroso pero tenía que llegar a tiempo a la casa porque mi papá era muy estricto entonces si llegaba yo después de la hora que me decían que eran a las 2 de la mañana y sin coche público porque jamás me prestaron el coche y eso lo tengo que decir había coche en la casa y que mi papá tampoco usaba si iba en pecero ¿por qué? para dormir dice que me prefería mejor irse dormido que manejar el coche y ir con la atención ¿cómo querés? ¿no? y entonces el coche en la casa guardado y todos en pecero una bici que mi mamá nos llevaba a veces a la escuela en bici que estaba muy cerca ahí en la república de Somalia en Guapa en la escuela primaria oficial Somalia ¿no? ya se imaginará usted cuando ratero de autopartes salimos de ahí no olvídate y nos llevaba en bici hasta que le robaron la bici a mi mamá un día ¿pero nos llevaba en bici y iban arriba ustedes de la bici? en la caracita en Ancas no es cierto como la vida es bella sí, exactamente pero en Villacuapa pero con Huggy el patito atrás imagínate oye, ¿los llevaba a los dos o tres? a mi hermana y a mí el chique todavía o sea, ¿tu mamá manejando la bici? manejando mi hermana en la canastita ya de pedorro prominente mi hermana también y yo atrás pero el equilibrio mira y un día que venía de regreso mi mamá fíjate ahí viene su bici y de repente llega un fulano y le grita no sé qué tanta cosa y esas nalgotas que no sé qué y mi mamá que se baja el otro también venía en bici que se baja y de un bofetadón lo tiró de la bici ¿cómo crees? hazle favor no es arriesgarse mucho el pellejo ¿no? y entonces ya se paró con la cara hinchada y ya se fue diciendo maldiciéndole pero ya a pie ya se arrepintió entonces le robaron la bici a mi mamá fíjate adentro de la casa no pusieron el candado y le robaron la bici y pues ya después su a patín a patín nos llevamos a pie y luego ya con el pecero imagínese yo de 8 o 9 años y ya llevaba en el pecero que era la combi y en la combi la combi los peceros eran muy buenos porque nada más el asiento es para 7 nalgas no caben 8 y 6 sobra entonces iban 3 y el último que se subiera tenía que ir con medio culo al aire ¿no? así le pasa el pasaje todavía tienes que pasar el pasaje un frenón y ahí ibas todos para allá o todos para acá ¿no? y así me ya luego sacaron los microbuses que los microbuses son una gloria porque a mí no me cabían las piernas ni en ningún lado entonces tenía que llevar yo los pies en el pasillo ¿no? y mientras tenía la señora que vende dulces mexicanos con su canasta y me embarraba el acitrón en el lomo yo para poder llegar a la escuela con unos zapatos de mis tíos que eran los que meredaban que mis tíos calzaban como del 6 y yo calzó del 11 entonces iba como ¿del 11? del 11 miñor y calzas tan fuerte por eso llevo 3 divorcios se han ido con botamiento de mollera y con esos zapatitos ya muy encaminados porque yo sentía el calz ¿te acuerdas del Ruta 100? claro de los camiones el camión si te tuviste el Ruta 100 claro te voy a preguntar porque a mí me asaltaron un chorro de veces ahí en las peceras y en sobrevivir es que tenías cara de riquillo yo creo allá en Guapa me quitaban hasta los zapatos y luego se los daban a tus tíos todavía los usaba yo pero yo sentía el calor del motor ¿cómo estaría en la suela público que yo sentía el calor del motor en los pies? ya mis tíos creo que habían corrido en Tlatelolco y todo perseguidos por los soldados y todo con esos zapatos ya estaban bien desgastados y tenía que subir los pies porque el calor del motor me quemaba los pies y así ya llegaba yo ya iba en la secundaria la secundaria técnica número 84 esa ya es más esa calzada de las bombas para que oye y que ibas en la prepa 5 en la prepa 5 por ahí por esa zona está la prepa 5 está la prepa 5 debe de seguir ¿no? sí pero era peligrosa como que era no que sea peligrosa pero como que ya tenía fama de que también tenía estos ¿cómo se les llamaban? los porros los porros los porros que eran los cuates de bandas antes eran los porros eran delincuentes ahora los porros lo tranquilizan a uno de una manera muy fácil te aliviaron y ahora hay en gomitas en tal en pelón pero rico efectivamente en todas las cosas a vida si por haber salud salud pero acordándonos de la colonia perdonará usted un programa diferente ¿verdad? oye y en la prepa este el rollo de los porros que eso te preocupaba mucho fíjate que de repente cuando yo entré siempre para me pensaban que yo iba a ser algún maestro porque siempre fui el último de las fotos el mi 1.93 de esta altura no manches sí 1.93 1.93 y ahorita ¿mides 1.93? sin tacones ya con tacones si te ya te vas para arriba si me voy para arriba aunque se ven juntando uno pregúntale al pepillo pregúntale pero este sí bien dice la chapoy tiene una teoría de viejo o te enjutas o te enjamonas ¿no? y entonces para ti se ha imputado el pepillo se hace chiquito ¿no ves que ya de repente como que quedan grandes en los sacos ya se va haciendo menos persona y hay otros que se va a hacer que yo voy para allá que es para pues se expanden se expanden exactamente se expanden como el universo mismo público y entonces o te enjutas o te enjamonas ya ves que algunos se enjutan algunos se enjamonas ¿pero dónde quería llegar? a los porros ah que de repente oía que empezaban a chiflar ahí en la prepa 5 y cuando chiflan es que ya raparon a uno ¿no? porque eso le necesitan de bienvenida a todos los de nuevo ingreso los rapaban público o sea no cualquier cosa oye ¿y eres rubio desde chiquito o te pintas el pelo? no mira ay se me olvidó decirte que este tema no lo tocaba se me fue entonces en la lista pendejo yo porque se me ofreció se me ofreció se dijo se me ofreció no fíjese no yo nací rubio rubio pero rubio bueno mi hija Micaela es rubia también porque la madre es alemana pero rubio ya luego con el tiempo mi papá tiene canas de los 20 años entonces yo también entonces ahorita que te compres el 8.3 rubio pistacchio en el Chedragui pasillo 3 por si se le ofrece y te alivian a las canas cita para cana ok ¿estás completamente canoso? no le he dado oportunidad a averiguarlo pero sí sí porque de repente ya cuando cuando ves dices no ya vale ¿sabes dónde lo puedes averiguar? sí no primero se van por orden de veras van por orden ya cuando tiene usted pelos blancos en los pies es que ya se va a morir porque empieza acá va bajando al pecho y luego ya lo que viene siendo tapete y cortinas ¿y te rasuras en las cortinas o no sé qué parte si me veo sí le meto la maquinita rápido no esas cosas delatan pero eres full sin nada de bello o eres o eres si tener un poco de bush me sentí como en la aplicación público así discreto varonil no fíjate que si no maquinita al ras al ras al ras no sale tanto la cana no se ve no se ve tanto la cana como todavía es mayoría lo que está rubio pistacchio pero pero no se ve no se ve no se ve no 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 para que para que tinta no 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 a mi me echaron violeta de genciana me lo dejaron morado como tres como tres semanas ¿por la violeta o por no no si si por la violeta la violeta de genciana pero a mi recuerdo hasta la sarna la violeta de genciana los perros que les ponen claro pues por eso me echaron oye bueno entonces ya acabas la prepa secundaria con tus dos hermanos este tu papá dices muy estricto ¿te castigaban? no luego se ponía loco y hasta cachetadas ah bueno cachetadas a mi mamá también me reventaba mi mamá es la reina de la chancla siempre o sea pero si aprendimos público y ahora eso de que yo a la Micaela cuando me conteste el remolino si le aplico tantito al pelo así tantito unas dos tres vueltas y entiende porque eso de que voy a hablar contigo vamos al cuarto vamos a platicar tienes que reflexionar no sirve ¿cuántos años ha sido Micaela? ¿9? 36 años no no 7 7 7 está muy chiquita muy chiquita y entonces pero si no y ahora fíjate como habla alemán con la mamá yo ya no sé si se están secreteando de mí hablan entre ellas y seguramente dicen tú sacale dinero a este pendejo sí yo me encargo mamá que no sé qué y a mí me dicen que están diciendo oye pues entonces lo han hecho re bien ¿no? oye pero yo estoy pagando para que aprenda el alemán mínimo que me respeten ya les dije aquí nos hablas y si quieren con la F platicamos todos pero no mames no como el alemán oye bueno entonces me decías que desde el principio querías te gustaba el medio artístico que porque Angélica este Valde era tu prima y además a ti te gustaba te fueron jalando desde muy chavito oye que hiciste una película fieras contra fieras que las fieras sí fue fieras contra humanos más bien ¿no? no si fíjese ¿qué pasó? es que pues trabajé desde muy chiquito yo tenía muchas ganas de trabajar y todo pero mi mamá me llevaba a los castings entonces quedé en una película que se llamaba fieras contra fieras ahí le va el elenco Adalberto Martínez Resortes la gente los chavos están viendo busquen en el Google Joaquín García Borolas ok Borolas Resortes Boralita El Comanche ok Carmelita Salinas que a partir de ahí Carmelita Salinas se portó como una reina debo decirlo ya les contaré la historia el porqué pero llevaban animales los hermanos Gursa que se acaba de morir uno que era el que hacía Chanoc que hacía Andrés García unas películas las hizo Andrés García y otras las hacía este Miguel Gursa pero llevábamos en Tequistiapan serpiente pitón tarántulas un leopardo una pantera negra todo porque era la vida de un circo ok y un día iba uno de los hermanos Gursa con el leopardo encadenado y habían tres perros Doberman por ahí y que empezaban a dadrarle al leopardo público fíjate que huevos cómo le vas a dadrar qué cabeza cabe no o sea es como hacer un soplamocos a Mike Tyson no y entonces se suelta el leopardo no se le suelta pero se le soltó a este güey se le soltó se puso loco el leopardo y pues con un leopardo se suelta y arrasa con los tres Doberman no dejó nada en segundos no es cierto yo viendo eso a los siete años y todo y bueno ni los taqueros de los arbolitos ahí en la avenida Toluca te destazan el perro a esa velocidad no 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 se echó a los tres Dobermans a los tres en segundos en segundos y luego volteó con el hocico lleno de sangre para todas partes no y mi mamá que era la más carnuda dijo vente vente vamos ya no nos vayan a echar el ojo primero no te vayan a ver cara de Doberman y entonces empieza a correr el el leopardo por todas partes por la gente corriendo vestido de época todos era una película una película aparte dentro de la película todos corriendo por el y el leopardo si iba sobre alguien si iba sobre quien se dejara no manches y había un caballo con una carreta atrás con un señor que el caballo en cuanto vio dijo aquel que más corre de todo soy yo yo me voy a salvar y se arranca con todo y carreta tira al señor de la carreta y le pasan las llantas encima no es cierto le rompen la espalda no 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 una cosa terrible y luego ya se dejaba venir el leopardo esto se ve mejor que la película no sé cómo salió la película la película era una mierda pero la historia es buenísima y ya luego llegamos al camión donde nos corrimos y estaba Carmelita Salinas ahí y todavía le hacía Carmelita úscale no en serio úscale úscale de aquí le decía no es cierto que le decía sí te lo juro el leopardo ahí y Carmelita así úscale allá sexe imagínate leopardo y entonces llega el productor y saca la pistola para echarse al leopardo y aparece ahí y el dueño dio su patrimonio en juego no es cualquier cosa público y entonces iban a matar al leopardo en ese momento y se avienta no el cuánto costará el leopardo que se aventó sobre el leopardo para agarrarlo para agarrarlo y empiezan a rodar el leopardo y él y se oían así y todo y zarpazos y la chingada y lo domó lo domó lo domó lo agarró así mire quedó como chamarra tamaulipeca él obviamente no o sea mentiras no es cierto caminaba se hacía como acordeón no no manches pero salvó su patrimonio a fin de cuentas vivió el vivió el leopardo y el hermano bursa no el de silla no así yo yo y ese día habían llevado a ese hermano bursa porque el otro haciendo una película de chanok luchando con un cocodrilo ya ve que chanok era nuestro tarzán de aquí de Tuxpan Veracruz y entonces acabó también mala cosa ahí y le desprendió la mano el cocodrilo al otro entonces por eso no había pero quién se pone a luchar con un cocodrilo y con un leopardo público por favor y así empezó mi carrera artística señores vamos a ir rápidamente a un refil por favor a un refil está muy interesante conocer cómo empezó porque hay mucho más trabajo atrás de lo que solamente hemos visto y eso es interesante saberlo pero venimos de guapa que eso es lo que importa eso es lo que importa donde la gente es guapa vamos rápidamente a un refil y regresamos por favor si les está gustando denle like si quieren más entrevistas y por favor suscríbanse al canal es gratis siempre lo será tenemos más de 170 entrevistas es muchísimo trabajo atrás pero para esto necesitamos que ustedes se suscriban lo único que les pido es eso suscríbanse tantán ya del otro nos encargamos nosotros todo el equipo regresamos amigos oigan se han puesto a pensar lo mucho que ya hacemos con nuestro internet o sea desde tomar una junta estar en contacto con la familia ver series o hasta hacer transmisiones en vivo para youtube como yo en esas entrevistas la verdad es que lo de hoy es siempre estar conectados y contar con el mejor internet es vital como ya les había contado bueno pues para mí total play es la mejor opción yo de este lado como creador de contenido se los súper recomiendo completamente 10 de 10 así que este buen fin contraten total play que traen unas súper súper promociones que en serio no se pueden perder total play es la opción salud 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 oye bueno entonces a ver un puro café ya ya que nos queda ya no tomas nada tuviste un momento muy complicado nada o de momento podría pero si un momento muy complicado de por si ya venía eh sintiéndome medio mal un tiempo para acá me hice estudio de todo mil cosas y no encontraban bien que era lo que me pasaba que me sentía yo muy débil estaban muy bajas las defensas me hicieron pruebas de todo y pues no encontraban que era entonces hace poco eh de repente estaban en haciendo ventaneando y me sentí mal fui al tenía viernes tenía función de teatro saliendo ya de Lagunilla a mi barrio y fui al baño y vi como como si hubiera como coágulos ¿no? ¿cuándo fuiste a hacer el baño? cuando fui a hacer el baño y me empecé a preocupar llegué al teatro todavía me dormí en el camerino un rato y en la noche ese día fui al baño igual y era negro absolutamente ¿no? negro dije esto ya no está bien entonces le hablé a la mamá de mi hija le dije oye sácame una cita con con el pediatra de mi hija que es nuestro doctor de de confianza y un italiano eh y me dio la consulta el otro día pero toda la noche fui igual negro negro y de repente en la mañana que ya me iba a la cita para que me revisara el doctor me lavo la boca y devuelvo y el igual negro absolutamente dije le hablé a la mamá de mi hija le dije sabes que yo creo que si vas a tener que acompañarme y tienen buena relación para ese nivel muy buena relación hoy por hoy ok hoy por hoy estupenda relación en su momento se puso complicada la cosa pero en este momento ya pues estamos con mi hija de por medio y eso es todo ¿no? es lo que más amo en el mundo y entonces eh llegué al doctor me vio el doctor y me dijo esto eh que me cuentas es delicado vas a tener que ingresar por urgencias paréntesis ¿no estabas muy asustado? aterrado aterrado estaba en ese momento me aterré porque no sabía que era lo que no sabía que era lo que me pasaba se podría hacer cualquier cosa pero yo sabía que era sangre ¿no? lógicamente cuando hay un un derrame interior eh la sangre el cuerpo si es en el estómago eh digiere la sangre entonces por eso es que sale de esa cuerda negra entonces yo sabía que había algo fuerte y pues así me metieron primero a endoscopía eh para ver qué era tienen que entrar con una cámara y pero ahí me dijeron pues tienes que quedar iba yo con la mamá de mi hija y con Micaela mi hija y entonces pues tuve que explicar yo no sabía que me pasaba y tuve que explicarle a la niña que pues tuve que decirle papito está enfermo vamos a ver qué es pero quiero que sepas que te amo con todo mi corazón que ya sabes empiezan a llegarte las ideas a la mente y todo y es cuando cuando le dije siempre quiero que seas feliz eso es lo más importante de todo que hagas lo que quieras porque tu papá así te te ha educado y así vivió él haciendo lo que más amaba y eso es lo que tienes que buscar tú todavía me dio tiempo de decirle todo eso o sea si estabas pensando o sea si te estabas despidiendo pues pues no sabía que era lo que tenía y veía que era un momento complicado entonces ¿cómo reaccionó Micaela? pues como que trataba de entender lo esencial lo entendió pero no sabía que era lo que le pasaba ya se la llevaron después pero todavía la vi paradita con con su muñeca allá a lo lejos mientras me metía en la mía al quirófano literal y me fui con esa idea y ya sabes en la mente con no me quiero morir o sea no es no es el momento no creo que sigo siendo una persona joven y no quiero no quiero dejar a mi niña que tiene siete años pensaste pero la pregunta es fuerte pero en el momento que te vas alejando de ella en la camilla en algún momento se piensa quizás es la última vez que nos vemos sí sí lo pensé cuando la vi con su muñequita dije por favor ayúdame a librar esta te prometo que que voy a tratar de ser una mejor persona que voy a tratar de 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 arreglar mis errores dame este chance de poder volver a ver a mi hija ¿no? entonces fui así que fui ingresando al al quirófano veo como los productores los los productores los doctores con cierta cara de pues de preocupación ¿verdad? ya me me ponen la anestesia primero me cedaron para ver qué era lo que pasaba adentro cuando ingresan y ven qué es lo que pasaba estaba totalmente inundado de sangre eso quiere decir el esófago tenía unas varices que que hace que que sangre es así y puede ser por distintos motivos una puede ser el hígado otra una baja de peso importante y otra niveles de azúcar muy disparados y yo no sabía cuál de las tres era porque las tres podrían ser la realidad ¿no? entonces empiezo a yo no sabía ahí qué pasaba ya cuando empieza el trance de de que me empiezan de que me cedan también tengo recuerdos vagos de haber escuchado voces de haber escuchado a los doctores decir cosas solamente lo que lo que recuerdo es que me estaba empezando a ahogar estaba yo en supongo que en el quirófano ahí siento que empiezo a ahogarme y quería yo respirar y no podía y entonces pego en la en la parte del lado de la cama del hospital y oía voces de tranquilo tranquilo tú puedes tienes una hija lucha por todo esto imagínate imagínese público nada más escuchar todo esto de los doctores y decían tu niña está afuera te está esperando lucha por ella de verdad lo que yo le puedo decir es poco he llorado tanto que me he quedado sin lágrimas público de verdad del momento tan intenso y tan fuerte cuando pego así y oigo todo esto empiezo a sentir que me ahogo una desesperación con la falta no me quiero imaginar no puedes hablar no puedes estar estás entubado ¿cómo les explicas qué te pasa? y entonces decían tranquilo tranquilo déjate espera yo sentí que pasa el tiempo y de repente oigo necesitamos que nos ayudes necesitamos que nos ayudes pon de tu parte ayuda ayuda empuja y entonces logro sentir un jalón y logro respirar otra vez y lo que pasó ahí fue que cuando entran ven que está inundado de sangre había perdido yo cuatro litros de los ocho litros que tenemos por ser humano cuatro litros de sangre y estaba inundado el estómago de sangre entonces no podían ver con la cámara dónde estaban las heridas dónde estaba qué era lo que pasaba entonces tuvieron que intubar para aislar el estómago de la sangre y poder trabajar de esa manera y así fue entonces tuvieron que ligar el esófago varias ligas revisar qué es lo que pasa había una herida en el estómago muy fuerte la cual pegaron con con cola loca con cola loca médico esa hicieron el doblez lo pegaron y metieron todas estas ligas y cuando ya logro logran desentubarme empiezo a pues a tener cierta conciencia pero todavía adormilado yo pensando en mi hija y sin saber qué había pasado porque lo mismo podría haber sido no sé que hubiera tenido un cáncer fuerte o cualquier cosa no sabía qué pasaba y entonces el doctor en ese momento el encargado de cómo estaría la cosa público querido que cuando llegué ahí usted sabe que el hospital Ángeles pertenece a una familia que es de alguna manera amiga y conocida del dueño de TV Azteca supongo que en algún momento como estaba la situación se portaron muy bien los dueños del Ángeles y mandaron a su mejor equipo mandaron al equipo era una patóloga que es la número uno en trasplante de hígado en el país luego mandaron un gastro el mejor que tiene directores de gastros de todo el grupo Ángeles y mandaron al endoscopista que fue el que literalmente pues operó y él opera en el centro médico y así entonces hace operaciones similares aunque no tan peligrosas como la mía todos los días entonces fue un equipo grande de doctores como 6 o 7 pero muy precisos entonces me acuerdo que el endoscopista cuando yo estoy así se acercó y me dijo al oído ya la libraste ya la libraste fue ahí cuando sin saber qué me pasaba empecé a llorar público porque no sabía si lo iba a lograr nunca sabe cómo está la situación y cómo estás porque la vida es sorpresiva y me ha tocado ver gente que se va así de fácil entonces nunca sentiste perdón que te interrumpa nunca sentiste me estoy yendo o sea nunca empezaste a ver algo fuera de lo normal fíjate que recuerdo mucho voces muchas voces recuerdo ver a mi hija en los en mis pensamientos o mis sueños o en la sedación y sí siento que me hizo luchar o sea eso que vi en ese momento yo no vi ni una luz al final ni mucho menos nada de eso pero lo que escuchaba y lo que sentía sí llegó un momento en que en que dentro de mí dije creo que no se va a poder entonces viene a la mente todo si pasa tu vida rápido eso que dicen de que pasa tu vida en un momento así sí pasa y la verdad es que he tenido la vida muy feliz y he hecho lo que he querido entonces ¿qué viste en esos momentos? o sea cuando pasa la vida ¿qué ves? fíjate que ¿qué viste tú? vi muchos momentos de de alegría muchos momentos felices muchos momentos de yo amo profundamente la vida público entonces sentí miedo de dejarla sentí miedo de dejarla pero lo que más me movía era pensar en mi hija el dejarla solita dejarla desamparada y es cuando logré ver que estaba todo bien aún así fue tremendo porque cuando llegaron a hablar conmigo y explicarme lo que había pasado y y decirme pues que que estuvo muy que estuvo delicada porque todavía escuché al doctor cuando sale y les dice a los demás ya en tono medio de broma y no pero les dice siempre me dejan los casos más difíciles a mí entonces pensando o sea que si estuvo cañón ¿no? cuatro días estuve en terapia intensiva después de eso y sin saber en realidad qué va a pasar ya fueron llegando uno a uno los doctores para explicarme lo que tenían que hacer y para explicarme qué tenía que hacer yo con mi vida a partir de ese momento ¿no? y no es fácil no es fácil porque tiene que cambiar todo comida todo o sea comida comportamiento nunca he sido ni alcohólico ni mucho menos que después va y viene la gente y dice unas cosas sin tener ni idea claro que me echaba mis tequilita vino así no fue me hicieron un ultrasonido de todo y luego me hicieron un estudio especial del hígado que era con ya sabes es donde te meten y que ven el órgano literalmente como si estuviera afuera entonces la hepatóloga me dijo pensamos que era alguna enfermedad fuerte ¿no? pero afortunadamente el hígado está funcional no tienes un hígado de una niña de 15 años obviamente hay que cuidarse pero pero reacciona y está bien hay que tener cuidado ahorita no puedes tomar ni una gota de alcohol luego por otro lado se subió por mucho los niveles de azúcar entonces hay que estar controlando en lo que se llega al nivel correcto entonces ya sabes un internista que se encarga de eso la hepatóloga que se encargó de ver el hígado que por ahora los visitó de manera segurada y luego la especialista en nutrición con los cambios de hábito tú y yo sabemos que de repente nos dedicamos a esto y no sabemos si vas a comer o no vas a comer si te agarra el tiempo y comes lo que sea y donde sea ahora he tenido que tener mucha disciplina para pues que quiero durar otro ratito claro como fue cuando volviste a ver a tu hija en que momento la volviste a ver fíjate que tardó 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 días a ella le y decían más o menos pues que estaba enfermo porque no sabían que iba a pasar porque la mamá de mi hija tuvo que firmar ahí de que autorizaban que me intubaran y que pues que se quitaban la responsabilidad de que perdiera yo la vida ¿no? básicamente que estaba ella autorizando es una decisión nada sencilla claro ¿no? entonces la niña la tenían pues medio informada mis papás no sabían nada mis hermanos mi hermano Alejandro fue también la mamá de mi hija y mi hermano Alejandro y mi hermana los que hicieron todo gracias a ellos de verdad estoy aquí en muchas cosas actuaron rápido se movieron pronto el doctor el Conti muy bien actúa a tiempo fue actuar a tiempo porque si no hubiera llegado ese día y pensé no ir porque tenía función y para mí faltar una función es impensable y si lo hubiera esperado otro día no estaría aquí porque son cuatro litros de sangre pero además iba perdiendo pues casi 50 mililitros por hora no 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 o sea es mucho muchísimo entonces lograron hacer todo esto y ahora periódicamente vuelven a meter unas ligas unas ligas que se absorben y se botan y hasta que quede perfecto ya está ya digamos es como un trabajo ya de rezanar de que entran buscan ven si hay alguna cosita o algo pero yo ya sale uno ciscado entonces yo todos los días estoy con angustia de que todo esté bien y eso ya lograron primero fue cada mes la endoscopía para ver que esté todo bien ahorita ya la mandaron a seis meses y parece ser que ya dentro de después será dentro de un año y así nada más ya para ver que esté todo todo en orden pero quien le ha tocado pasar por eso me ha costado mucho trabajo yo siempre he visto la vida con mucho sentido del humor como usted podrá imaginarse pero esos eventos si te pueden cambiar la vida a un grado muy fuerte el famoso volvía a nacer ¿no? sí y sabes que pasa me metí a tomar terapia y estoy tratando de sacar eso porque ahora mi miedo a la muerte es mayor de por sí siempre he sido no hay un día que no pensaba en la muerte ¿no? de alguna forma o de otra y cuando uno no es muy creyente de alguna religión en específico se complica más porque no hay de dónde agarrarse ¿no? entonces cada día pienso pues el día que se acaba se acaba ¿no? claro y y eso me da miedo porque hay gente que dice ay nos vamos a encontrar en el cielo y eso bueno a mí no tienes tú esa seguridad no no es algo que pienses no es algo entonces ha sido muy complicado pero ya con la si ayuda si usted tiene la necesidad de sacar cosas la terapia si ayuda si la terapia es fantástica no se necesita estar loco como en nuestro caso pero ayuda muchísimo ¿qué es lo mejor que te ha dado la terapia ahorita? ¿a qué conclusión has llegado? que es wow gracias porque juntos me llevaste a esta conclusión que no no se me había ocurrido a mí te voy a decir algo ¿sabes qué me que me ha dado el evento en general? cierta humildad el saber que no somos nada ante una decisión del universo y que que en realidad nos sentimos muy nalgas para todo y que a la hora de la hora somos muy frágiles y que en cualquier momento puedes no estar entonces hay que gozar la vida disfrutarla gozar cada momento que eso es lo más importante y no creérsela no creerse ni lo bueno ni lo malo así cuando te va bien no te pasas de la raya cuando te va mal no te estás cortando las venas claro mantenerse en un tono neutral porque si no te puede volver loco y más una carrera como esta claro y me dices que cuando cuando volviste a ver a tu hija ¿cuándo fue? ¿en el hospital? no todavía estuve cuatro días en terapia intensiva que fue de los infiernos más grandes que he vivido no tanto por la terapia intensiva aunque sí porque eso de que público imagínense nada más estar en la cama y tener ganas de ir al baño y no pues surre ese no pasa nada ¿no? así es y así o sea es horizontal y pasa la gente y todo y yo me dejan cagar tantito por favor ¿cómo? y entonces así es muy humillante porque pierdes autosuficiencia entonces y cuando te bañan es terrible porque ya vas zurrado público entonces además con malos modos porque a ese cuenta que me hubiera metido en clínica del Issste en eso había unas enfermeras también que luego ya luego me la cambiaron porque esta y ahí mismo acostado te ponen el shampoo van art y ahí te enjuagan a jicarazo no humillante te voltean de narga así como pavo y así te bañan con con toallas húmedas y con cosas así pero cuando imagínate surrado así usted disculpará a la señorita si como dices tú la independencia que interesante saber la independencia que tenemos ahorita que puedes no tener y que posiblemente no vamos a tener después exacto eso es lo que porque aquí está peor esa es la cosa no queremos abargarles si 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 pero puede pasar es lo lógico que en el mejor de los casos llegarás a ese punto por eso hay que tener paciencia con la gente mayor y aprender a entenderlos y ayudarlos porque para allá vamos todos entonces cuando había un viejito échale la mano porque si no está fácil no está fácil esa falta de dependencia te hace sentirte muy mal claro y entonces encima 24 días apuro tu hallazo ¿no? apuro tu hallazo y luego midiendo 1.93 no quepo en la cama del hospital entonces haz de cuenta que los pies dos tenía yo sobre la piecera porque no me caben entonces imagínate dormir así no no incomodísimo y luego si te acuestas como la cama de terapia intensiva es inflable te va resbalando entonces te va yendo el culo poco a poco y sale el enfermero que ya te acaba de acomodar y ya cuando va en el pasillo ya está toda joven a lo lejos gritando y ahí vienen otra vez a subirte y así toda la noche no puedo dormir en las cuatro noches ni un segundo y afortunadamente me tenían con gotitas ¿no? que no las pienso dejar nunca claro nunca ya cuando habló conmigo el hepatólogo me dijo mira salud tienes no vas a poder ahorita tomar ni nada de eso ¿no? entonces vas a tener algo de ansiedad que de por sí ya te la venía manejando no sé si te pasa a ti pero en las noches para mí se acaba el mundo generalmente te da mucha ansiedad en las noches cuando piensas en el mañana en el ayer en las cosas dramáticas que te pueden pasar al otro día así ¿no? y con las gotitas y me dijo te voy a recetar esto ocho gotitas al día y basta y sí a toda madre no sabes porque te duermes mirando a toda madre sí te duermes y no piensas y no sueñas entonces te desconectas y despiertas descansado relajado y todo y ya después me dijo si quieres que esto que no me oiga la gente pero me dijo como no puedes echarte un trago ni nada de eso pero me dijo puedes echarte una gomita de mota me dijo si quieres ¿no? y para que porque te va a faltar lubricante social ¿no? la hepatóloga es bárbara ¿no? te va a faltar lubricante social de que pues vas y una copita y todo y pues es lo que a veces te hace hasta platicar y aquí entonces con la con la gomita con la gomita es pero sabe que cabina da para abajo entonces yo necesito ir para arriba y no me decir por eso el café me pone chido ando bien café todo el día ok ¿no? entonces la gomita de marihuana es lento es lenta total el tiempo cambia sí exacto entonces ya era buena opción pero no me a mí no me funciona entonces ya me dijo en la última revisión ya podrías tomarte uno o dos tragos por lo pronto yo no la haría hasta ver la próxima claro ¿para qué te dices? obviamente por eso de repente veo que sacan en revistas y en programas unas cosas mire el otro día unos asquerosos que andan por ahí de los cuales se quejó Andra Legarreta y Eric Rubin que tienen toda la razón porque son asquerosos ese que es que medio que no son nadie pero bueno sacan una historia donde yo llego a a un restaurante y dicen a pesar de 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 haber estado moribundo bebió sin parar y salió alcoholizado del lugar ¿sabe qué me tomé? un té helado un té helado es lo que tomé y estos inventan y salió con ya sabes sus historias salió con 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 un noviecito como de 16 unas cosas que dices ¿de dónde sacan esas? y sacan una foto del coche de dónde iba eso sí porque me mandaron seguir desde afuera del teatro que salía a cenar únicamente con un grupo de amigos salgo de ahí y efectivamente yo estaba deseando público querido que me parara el alcoholímetro ya desde hace tiempo de que no tomo porque cuando me echaba mis tragos no se fría pero ahorita ahora que me paren que vengo en clean no ahora quiero que me paren para cagotearlos y no y ese día tuve la fortuna de que me parara ok que te venían siguiendo además estos me venían siguiendo y la patrulla me alcanzó a media cuadra entonces se baja el policía que ya sabe que te hablan como policía entonces se baja el policía y le digo ¿por qué me detiene? ¿cuál es el motivo de que me detenga? es aleatorio ¿cómo que aleatorio? ¿cómo me van a privar a mí de mi libertad porque a ustedes les parece correcto que aleatoriamente parezca cualquier güey? ¿cómo? entonces ese día dije no ahora es cuando le solté todo lo que tenía dentro del cotra tengo mis ya sabe y entonces se baja la policía una mujer policía que venía con él que es nuestro público por naturaleza público se baja mi sueño no qué gusto que entonces me hace bajarme a tomar una foto con ellos ¿no? yo después de que había cagoteado al policía y el policía ya como que ya ubicó y todo y dijo alguna vez tuve tela antes que le empañara a mi mamá y todo y había visto ventaneando ¿no? entonces ya como que le cayó el 20 y ya se acercaron los dos a una foto y me fui porque no tenía nada que nada pues estos fueron a inventar que entonces yo les di dinero para que me dejaran ir y me tomé la foto parte del combo ¿no? o sea chequé el combo la dinero la foto era foto un portarretrato dos invitaciones y unos boletos a Lagunilla mi barrio exactamente que ahora es como Liga 1 tienes que es como tienes que poner el combo mira te incluye la foto con Laura León la cena con Daniel Bisoño y así porque ya solo por uno ya no caen ya no hay que hacer el combo y ya de ahí inventan cualquier cantidad de cosas en algún momento lo platicaba yo al principio no estoy comparando las cosas pero en algún momento pues has tenido problemas también por cosas que has dicho por cosas que has comentado tal este tipo de situaciones y ahora que tú eres las portadas o que has sido las portadas con algunas cosas reales como dices otras cosas no son reales muchas inventadas muchas no te ha dado otra perspectiva como diciendo ay cabrón quizá yo alguna vez que dije algo de tal persona o de tal lo lastimé de más o no da perspectiva o no no este hecho te voy a explicar el porqué porque en mi caso todo lo que generalmente digo es una opinión personal casi siempre enfocada en hacer reír al público no no me atrevo a inventar cosas que no o sea sí puedo me puedo arrepentir de decir una cosa un juicio emitir un juicio sobre un artista pero no de inventarle una información de que hizo se fue con otra o cosas como eso que es un drogadicto o que es cualquier otra cosa o sea digamos que me arrepiento de mis propios pecados ¿no? o sea de haber tenido yo ese esa manera de pensar y de decir que luego me arrepiento en momentos pero es que a veces la gente no se pone a pensar que un buen chiste puede sacrificar muchas cosas y en ese momento lo tienes ahí es de lo que vives entonces evitar el remate ahora lo pienso más créame lo que le digo no es fácil porque uno nunca trabaja con la idea de dañar a la persona de la que estás hablando sino de hacer que la gente se ría y eso sí le puedo decir que a veces es un error y que me he arrepentido muchas veces de decir cosas que no debí ¿de cuál te arrepentiste así conocidas que cuando sabes que digas la verdad si me pasé ese día creo que estuvo mal y lastimé a la persona y luego no me di cuenta mire por ejemplo se casó Bárbara del Regil y no nos invitó a su boda ¿no? ¿no los invitó a quiénes? a los de Ventaneando bueno a Paty sí creo y a Pedrito no sé y yo me he burlado de la boda terriblemente pero mire hay días que va uno de vena bien y entran las ideas divinas y ni modo de frenarlas entonces sí hice pedazos la boda pero de manera muy simpática y yo me arrepiento porque seguramente he de haber lastimado a Bárbara del Regil en mi narración de la boda ¿no? porque la hice pedazos la boda pedazos no quedó nada oye y hay un momento donde de repente piensas y dices porque entiendo muy bien el asunto de la comedia ¿no? a ver aquí hay algo que es interesante y de lo cual como les digo yo también he sido víctima ¿me explico? o sea no víctima de los medios víctima directamente de Daniel y como digo yo sentí feo esto pero entiendo pero solo una vez sí, sí, sí pero una, dos, tres fueron nueve nada no, no pero lo que voy es o sea entiendo el concepto es tienes que hablar de una nota tienes que hacerla divertida chistosa hasta que habla la persona sobre todo es que es mi labor en el programa es el labor en el programa más inclusive es delicado porque ya la tuya es todavía más complicada porque es que sea divertido chistoso enganchador hay otras personas que no tienen que ser divertido y nada más tienen que decir la nota pero tienen que decir algún juicio estuvo bien estuvo mal lo que hizo ya de ahí ya es complicado ya vas a decir alguien va a salir lastimado exacto alguien va a salir lastimado pero al final es tu trabajo o sea voy a empezar desde el principio ¿te gusta? sí muchísimo me gusta mucho que la gente se divierta que sea una forma de acercar el ambiente artístico al público lo difícil es lograr el punto medio exacto en no lastimar eso es en lo que he tratado últimamente de trabajar y me burlo de mí siempre me he burlado de mí mismo eso que téngalo por seguro pero ahora me enfoco más en burlarme o buscar otros caminos para no lastimar pero tampoco no puedo dejar de ser yo porque por la gente a la que le gusta mi chamba espera el comentario que ellos tienen porque estamos en un momento en donde la gente es muy mustia mucho de alguna manera yo le doy voz al público que le gusta lo que hago que ellos quisieran decir claro oye y ahora entonces tú tienes esa consigna que ahora quiero preguntar también como cómo son los roles cómo son los roles pero bueno tú tienes esa consigna viene la situación hay que pensar en algo divertido chistoso que funcione tal pero en medio está la línea por ejemplo estamos sentados aquí y viene una nota donde pues es evidente que hay que atacar y entonces Patty por ejemplo dice sí pero es muy buena persona y me voltea a ver y buena persona que ni tan buena y entonces o sea ya el cambio de luces me indica que sí o sea métele otra línea cambio de luces sí sí exacto el cambio de luces me dice destrózalo tú te ha pasado alguien que llegue a enfrentarte en un lugar que digas ay no chin ayer dije eso tal y ya no me dio ni tiempo de hablar o en otra etapa de tu vida donde todavía no te acabas de hablar y te digan a ver qué te pasa cabrón varias veces sí varias veces con quién mira te acuerdas que es muy buena porque ahora somos muy buenos amigos pero en su momento Pablo Latapí te acuerdas el periodista andaba con Adriana Rivera lo sabrás y yo dije algunas cosas enventaneando de eso y voy saliendo y llega a reclamarme y así a adedearme pues ya cuando yo que estábamos del vuelo porque no nos conocíamos en persona le bajó tantito pero llegó así y le dije perdóname no era mi intención y es la última vez te lo digo que no sé qué bueno pasa el tiempo y de repente regreso ahí en Tebasteque llego a maquillaje y el único que está en el área de maquillaje maquillando será Pablo Latapí y yo entonces entro ya de repente me maquillan y todo me salgo agarro mi saco me salgo del lugar y voy caminando y veo que traigo mi saco puesto y que el saco que traigo en la mano era el de Pablo Latapí era el de Pablo Latapí y iba a entrar al aire y traía esas camisitas como de de chofer del metro cortas me maquillan corta aquí así como del Vítor como del Vítor así o sea no tenía que tenía que regresar ese saco no me podía yo hacer pensé miren tirarlo ahí como que no sabía qué hacer ¿no? y entonces tuve que regresar público tuve que regresar y de repente justo cuando estoy entrando a maquillaje lo veo que se para y este pendejo ya se llevó aquí está el saco y ya me salí y me salí chingue y ya luego nos hicimos muy amigos igual con Ana Bárbara también Ana Bárbara fue fuertísima sí porque fue al aire fue entrar ahí fue fuerte no y ese día sí me jugaron un choco ventaneando y y o sea te jugaron un choco porque no te dijeron que iba a entrar creo que el que más ha tenido enfrentamientos con Pati Chapoy ha sido yo o sea no me callo entonces ese día sí me puse mal o sea le dijiste a Pati ¿por qué la metiste? no sabes todo lo que y me dio la razón y todo porque la tenía entonces llegamos a tener varias discusiones en su momento pero también creo que el cariño que tenemos entre Pati y yo es de los más grandes de todo el grupo entonces sí es como mi segunda mamá honestamente pero a veces pues he tenido que contestar porque es ya sabemos cómo entonces es brava pues en el medio en el medio del espectáculo se vale todo o sea porque eso es o sea es entre nunca pensé ah pues ahora entras se vale todo por una buena nota por el rating por conseguir digo yo por ejemplo respeto muchísimo lo que decía el otro día con Pati no no es una locura no hay ningún programa que haya hecho lo que ha hecho en todo el mundo ninguno en toda la historia de este país y lo sigue haciendo todos los días todas las tardes lo sigue haciendo pero tiene un costo me imagino lo estamos platicando aquí o sea se vale todo inclusive entre ustedes mismos ponerse en riesgo por el aire y por el rating fíjate que yo no pensé siempre nos protegemos en esas cosas aunque yo tengo la suerte de que acabo de decir cualquier cosita de alguien y el día siguiente estaba invitado en el foro o sea ni tiempo de que él de que él lo trabaje con su terapeuta no ni tiempo por ejemplo ahorita nada más me quería regresar a lo de Ana Bárbara después de cuando pasan este tipo de cosas y se hacen amigos ¿cómo es ese momento de hacerse amigos? ¿le ofreces una disculpa? ¿le decís si me pasé? perdón este o no Ana Bárbara Ana Bárbara yo quería bofetearla ahí porque además no había sido yo el que lo dijo esto es lo peor de todo pero lo de los ojos si lo dijiste lo de los ojos si pero todo lo demás lo había dicho Boris Aurora Valle y y fue si si dije que había que tomar el metrobús de un ojo al otro y eso si pero ya lo de lo todo lo demás lo había dicho Boris y claro le dieron el micrófono sentado en tu casa que te llegue y dijo las peores cosas yo aguanté vara me paré y me salí pero hice un coraje llorando ah eso te iba a preguntar qué pasa después te subes al coche y qué no ahí iba creo que un pesero todavía aquí iba entrando aventaneando mi primer autógrafo lo vi en el pesero yo publico para que vean el microbus precisamente todavía llorando le hablé a Paty y todo lo que dije porque ahí sí se acordará Paty de cómo me puse y con todos los responsables en ese momento ya luego acabamos siendo íntimos Ana Bárbara y yo ya con el tiempo ya que nos conocemos y ya que se dan cuenta de que pues no es una cuestión ya se alivianó la cosa con Ana Bárbara mucho totalmente con la Tapí íntimos también con la gente que he tenido problemas bueno con el burro y Esteban que estos hijos del diablo no sé qué algo he de haber dicho y luego ellos dijeron algo en no sé qué programa estaban haciendo juntos en radio en radio creo y luego iba a dar conciertos Luis Miguel y dijeron que todos los datos estaban en ese teléfono y consiguieron el teléfono de mi casa imagínense mi mamá contestando todo el día así de no aquí no son los de los boletos de Luis Miguel y así todos los días y entonces después yo en desquite averigüe los teléfonos del burro y de Esteban de sus casas y les dije vamos a regalar 100 boletos para ver a Luis Miguel en primera fila estos son los teléfonos a los cuales se pueden comunicar solamente tienen que estar una un minuto hablando con la persona si les si les cuelga no se los van a ganar así que entonces les hablaban y esos les querían colgar y los otros no se armó y luego entró el burro con nosotros a hacer el tenorio y ya nos hicimos brothers entonces arrieros somos y en el camino andamos público querido porque también ellos no son unas vacas palomitas estamos de acuerdo entonces igual con el Facundo que nos llevamos muy bien el Facundo y yo pero también es tremendo y luego se les olvida se les olvida que también tienen lo suyo y aquí como igual Pedrito dice las peores cosas y fue bisoño siempre me echan la culpa a mí de cosas que dice Pedrito como lo ven viejito y eso ya sabes que para ellos nunca dice nada y es el peor es el que peores cosas dice Pedrito ¿hay alguien con quien nunca te pudiste reconciliar? sí pero no quisiera decir el nombre pero sí 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 porque valoro mucho la amistad y cuando quiero a alguien lo quiero bien y lo quiero para siempre generalmente y cuando viene pues algún tipo de traición o una cosa así para mí es un dolor muy grande de verdad perder un amigo y sí 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 me dolió ustedes saben ¿no? y sí me dolió mucho pero de ahí en fuera no sí me he reconciliado amigos los conozco y sé que les encanta pasar el fin de semana viendo videítos así todo el tiempo bueno sobre todo las entrevistas ¿no? que tenemos aquí con todos los super invitados que vienen cada semana y bueno este fin no va a ser la excepción les va a encantar es más hasta van a poder ver estas entrevistas ilimitadas ¿por qué? porque este buen fin UNEFON se puso psycho así loco al activar tu chip UNEFON fíjense obtendrás no 10 ni 15 sino 20 días 20 días de UNEFON ilimitado por solo 100 pesos donde podrás navegar explorar investigar y claro ver las entrevistas de todos los artistas oye 20 días por 100 pesos está fantástico no lo habían dicho nunca pero bueno ¿qué más? también tendrás llamadas ilimitadas lo que significa que puedes hablar con tus amigos familiares con quien quieras de manera ilimitada aprovecha este buen fin vívelo con UNEFON ilimitado y horas en YouTube para más detalles sobre coberturas tarifas términos y condiciones entra a UNEFON punto com punto MX esto nunca lo había hecho UNEFON aprovecharlo en serio te va a encantar y te va a mega ayudar seguimos seguimos aquí con Daniel Bisoño que ha estado padrísimo en la plática hemos hablado de todo de ventaneando de tu carrera de cómo empezaste de tus papás de mi enfermedad de tus hermanos de tu enfermedad de todo ha habido varias cosas que evidentemente han llamado la atención sabes que eres una persona muy seguida y por un lado muy polémico y por otro lado muy querida muy 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 querida o sea la gente yo he escuchado serios comentarios bueno más bien bastos comentarios de que por ejemplo en el teatro en el que estás le va bien se llena la función la gente quiere ir son muchos años al aire y muchos años o sea todo esto que me estás contando que tiene un costo para bien para mal para no oye no por qué metieron a esta persona oye tengo que enfrentar oye porque yo soy pero te gusta si me gusta lo hago con gusto si lo hago con gusto también rinde sus frutos o sea rinde sus frutos muy serios y ha habido varias cosas una de ellas fuera de Atala que me comentaste al principio sí que también es una persona muy querida cuando yo tuve la oportunidad de entrevistarla en radio de qué había pasado que si Televisa que si TV Azteca que si tal que si ustedes eran muy amigos o no tú me platicó en su momento su versión la cual escuché atentamente y me gustó mucho escucharla este pero qué pasó desde tu lado qué fue lo que pasó porque los dos son muy queridos yo Atala la amo y la voy a seguir amando siempre era una relación cercanísima Atala y yo o sea viajes juntos todos juntos y teníamos ya nuestro personaje muy montado y ya sabía yo o sea Atala es un gran elemento para darte juego ¿Solo amigos? ¿O algún día por este lado? No, pero fíjate perdón que te interrumpa me acuerdo cuando te vi con Fran Mery qué mujer tan más guapa qué bonita dos años de terapia me costó después pero sí no, muy guapa pero estuvieron dos años juntos ¿no? más o menos cinco cinco años cinco años sí con Mariano Ochoa también dos y siete tres de todo o sea sí la verdad es que además como estás en el medio pero yo siento que una persona que es simpática y que es inteligente pues es muy fácil que conquiste a una persona que parece inconquistable sí además es que yo era muy muy segurote entonces llegaba y pues a trabajar ya ve que los guapos no tienen que hacer nada en cambio cuando no es el caso de ser Tom Cruise público querido pues está uno más recatado pero pero tienes otras armas entonces hay que estar luchando con esas armas para que funcionen una de ellas es hacer reír otra de ellas es hacer trabajo de relojero suizo porque el guapo se siente guapo y entonces ya casi ya casi o sea si no le chambea tanto no le chambea tanto no mete lengua hasta donde uno ¿no? eso también uno no agarra uno no agarra rasgos yo sin tomar sabor público vámonos donde caiga uno no agarra rasgos que bonito si no el guapo sería inalcanzable a la hora de competir entonces pues ahí fue el camino y con la Ochoa por ejemplo me llevaba excelente y Fran Divina también y Andrés Carbona yo quería una yo quería una familia me casé dos veces me divorcié dos también con la madre de mi hija una estupenda relación y de repente pero de pronto vamos a regresar a Talas ¿no? sí con la Talas no ¿por qué es que vuelva con Talas? sí toma tres no la verdad es que con la Talas nunca no ella de hecho siempre tenía pareja yo también pero era una mucha amistad pero amistad de que yo me burlaba de ella todo el día y ella también de mí ¿no? entonces teníamos muy montado teníamos hasta nuestros cantos eclesiásticos para el programa prefiero la casa sencilla del señor que el castillo lujoso del perverso y la cantábamos a dos voces y todo un día que la escuchamos en las mañanitas a la virgen dije este va a ser un éxito dije Talas hay que cantar esta rola en el programa y así nos fuimos siendo muy amigos y creo que ha sido con la que más réplica he tenido de todas las compañeras que he tenido que han habido muchas talentosas Marta Figuero yo con Marta me llevaba muy bien es que lástima ojalá que se vuelvan a llevar no yo no tengo problema pero es que es brava es brava es de las mujeres más inteligentes que conozco sí además tiene muy buen sentido el humor ¿con Pepillo te llevas o no? sí sí con Pepillo un tiempo no pero después ya sí lo mejor que le he visto a Pepillo es lo de los niños lo de los perritos cuando casi que los perritos se espantaron con la balacera eso es una cosa gloriosa que le he escuchado y yo estimo a Pepillo lo quiero mucho la verdad y entiendo cómo es esto y todo absolutamente de repente les toca decir cosillas pero se me hace chistoso que entre periodistas de espectáculos se ofendan o sea digo a ver cómo pues que no saben cómo es la chamba ustedes la inventaron la hacen la trabajan la gozan y la sufren todos los días y se enojan entre ustedes y es como es que dijo de mí es que dijo de mí ¿cómo? si todos dicen todos del día de todos sí pero el chiste es que sea verdad esa es la cuestión que de repente no es es un buen punto y yo no tengo pero mire como Lupita D'Alessio te dijo aquí mi vida es un libro abierto Jordi ¿no? o sea no tengo problema con que seguir pero que sean las que son nada más ok entiendo ese es un punto interesante si es ni pedo pechuga uno pero si no es no es que me ofenda tampoco depende de quién le diga lo diga si lo dice la Figueroa o Pepillo que son mis amigos y que con los dos he trabajado no me ofendo nada más no estaba correcta alguna información o cosas así pero cuando me ofendo es cuando lastiman a alguien de la familia o se meten con alguien de la familia o mienten mienten eso es lo que no la mentira es lo que no ok me regresamos a Tala a Tala muy bien cantos gregorianos divino pero salíamos de viaje y nos llevábamos maravillosos y todo pero de repente entró un momento en Atala en donde estaba enojada con la producción lamentaneando ella sentía que merecía más en distintos aspectos venía la firma de su contrato próximamente y una persona cercana a mí fue que la vio en la oficina de un ejecutivo de Televisa y yo no dije nada me quedé callado le iba a preguntar ella todavía no la veía cuando le llegó a Pati a la gente en Azteca lo que había pasado entonces estaban negociando su contrato y le dijeron acá que pues no podían darle lo que ella pretendía y que además pues sabían que había estado en Televisa y entonces bajó a Atala esa tarde a hacer el programa y no nos dirigió la palabra a nadie ella no sabía de dónde venía el que la hubiera visto ¿no? ¿y no te acercaste a decirle oye que pex? justo cuando intenté acercarme a ella ya se había ido y ya no tuve la oportunidad de platicar a fondo con ella entonces ella fue una decisión que ella tomó la verdad y creo que desde mi punto de vista fue una decisión mal tomada porque Atala le iba muy bien en Azteca o sea en todos sentidos y estaba en un programa más exitoso que ahí pero pues sentía que merecía más fue en Televisa y y no no encontró lo que esperaba y entonces pues se fue a vivir a España con su marido y yo sí le extraño como no o sea le extraño bastante y porque luego decían es que pero cómo si Daniel era tan amigo de ella y por qué habló tan mal de ella después no le mal nomás dije nomás cuando se tocó el tema se tuvo que narrar el hecho y eso fue lo que sucedió igual igual que lo dije aquí simplemente me parece que debió haber hablado antes si iba a negociar su contrato debió haber dicho me están ofreciendo esto pero no es que no le estaban ofreciendo nada ella lo fue a buscar esa es la cuestión entonces si tú avisas y dices pues no pasa nada pero de repente el que ya llegues que ya fuiste a otra empresa pues lógicamente si te caen pues es una manera de mal agradecimiento ¿no? o sea porque tienes que decir las cosas como son y decir esto está pasando no me gustaría que irme de aquí pero pues ¿no? oye ¿y no hablaron? no ¿nunca? sí ¿nun mensaje? ¿nada? yo me la encontré en el auditorio y me volteó la cara y se siguió en cambio el marido si llegó a saludarme porque nos llevábamos bien con él muy bien me llevaba muy bien con el esposo de Atala también y él llegó a saludarme pero Atala se siguió en un concierto y ya después fue participó en los 25 años de Ventaneando ya no sé cómo la convencieron hasta el día de hoy no entiendo cómo la convencieron pero fue hasta Pepillo fue todos sí muy reciente cuando estamos grabando esto no fue hace tanto oye pero ¿y nunca le mandaste un mensaje? ¿ni ella a ti? no fíjate que ya no porque cuando me volteó la cara y todo dije no pues entonces a lo mejor sí de plano no le no tiene ninguna intención de compartir conmigo ¿no? hay que respetar también cuando cuando es así pero siento que en una transmisión así sí le dije te quiero mucho y ella me dijo que ella también o sea sí sabemos uno sabe al final que el cariño está oye y no sería un buen momento para mandarle un mensaje para decir oigan a veces porque además si tú te fijas si realmente te dieron una gran amistad ustedes se pelearon por un problema de empresas totalmente o sea con ejecutivos que estaban haciendo otras cosas no pelaron dejaron su amistad por intereses de dos de dos empresarios que cotizan en la bolsa totalmente totalmente sí de eso sí me arrepiento porque aunque no estuvo en mis manos pero pero sí era muy mucho el cariño que le tengo a Tala la verdad mucho y claro que me encantaría verla y claro que me encantaría volver a reírnos como antes a Talita te mando un beso con todo mi cariño y sí si en algún momento hubo algo que te molestara pues a mí también pero a fin de cuentas nos queríamos nos queremos mucho y yo siento que seguiremos siendo amigos siempre la próxima vez que la vea seguramente será abrazos abiertos y te quiero mi Atalita y además deseo que le vaya muy bien Atala fue otra de las que pasó un mal momento cuando vino una tradición para mí la misma la persona también traicionó a Atala porque en ese momento con cosas que Atala se quería embarazar y estaba viendo la posibilidad y le vendieron unas notas ahí entonces la quiero y yo en ese momento no le creí a Atala de quien venía la tradición y de eso me arrepiento absolutamente niata porque tenías toda la razón entonces esa parte sí te pido una disculpa y te quiero con todo mi corazón y ojalá nos veamos muy pronto sí qué lindo que lo digas te voy a decir por qué porque además hace como mucho sentido si tú me dices es una persona importante para mí tú empezaste la entrevista diciéndome soy una persona leal luego me dijiste este que hay gente muy importante para ti como en este caso fue Atala y posteriormente platicamos de que estuviste a punto de perder la vida y que ese asunto de perder la vida te hace ver la vida de una manera distinta entonces quizá y sólo quizá este sea un gran momento para poder si están a un mensaje de distancia a un whatsapp de distancia porque a veces hay momentos un programa de uno otro programa de otro pero pues bueno se queda de repente en el aire pero tú que ya sabes lo que es lamentablemente saber lo que me dijiste ser tan vulnerables o estar tan susceptibles o sea que en cualquier momento nos vamos no sé lo dejo ahí porque es lo que me estás diciendo es lo que me estás platicando porque uno no se encuentra buenos amigos cada dos días tienes toda la razón sí sí creo que sería un buen momento en un acto de humildad porque al final de cuentas el quién tuvo la culpa el quién no tuvo la culpa pasa a segundo término cuando te das cuenta de repente lo importante que es aprovechar el tiempo ¿no? exacto oye y te quería preguntar ¿cómo estás en el amor? platicabas hace rato ¿te has divorciado dos veces? has estado me imagino que bueno no pongo palabras en tu boca ¿has estado muy enamorado? he estado muy enamorado por supuesto que sí hablando de tus dos esposas en específico de ellas de ellas dos también sí sí en su momento sí y de mire con todas las personas que he estado en mi vida he estado enamorado y a ninguna le he jugado chueco en el sentido de de ser desleal o sea podrán quejarse de lo que sea pero de eso no entonces a las personas a las personas a las que he querido en mi vida se pueden ir con la tranquilidad de que no se les falló en eso en este en este momento de mi vida han cambiado tantas cosas mi Jordi desde pues ya desde hace años cosas que yo no tenía conciencia ni que eran de esa manera porque uno se deja llevar por la vida y ni cuenta te das entonces hoy por hoy donde estoy en un punto en que me interesa estar con una pareja si tengo ganas o sea si quiero luego me da flojera porque mira o sea al público al que voy dirigido también no hay mucha opción hasta la hora de no es fácil entonces si quisiera una pareja para para siempre pero pues ya ves que cuesta trabajo te dolió cuando te divorciaste mucho te preguntaba porque como tus papás tienen 55 años juntos yo me sentí fracaso de repente uno ve ese ejemplo y dices que pasó que hicimos mal te dolió mucho la parte de no tener esa familia o en este caso la mamá la mamá de tu hija y tú juntos eh si si me dolió mucho también me sentí como un fracaso obviamente dos veces pero ya después me doy cuenta que pues que no es un fracaso que es aprendizaje y uno hace lo mejor que puede y a veces no salen las cosas y hoy por hoy sobre todo con estas generaciones que no quieren compromiso de nada nada o sea te quedas en somos casi algo para siempre no quieren comprometerse no sé si a ti te pase pero no se quieren comprometer a nada ni con nada entonces es más difícil más difícil ahí y en este momento no o sea salgo con personas y todo pero no tengo una pareja en este momento eh así formal perdón perdón pero trato de experimentar la vida disfrutarla lo más que puedo hacer lo que me gusta lo que me nace y no tengo prejuicios ni juicios con nada ni con nadie y trato de hacerme feliz a mí mismo sin sin lastimar a nadie ¿no? cuando te divorcias y te vas solo a no sé donde viviste en una casa en un hotel en un departamento en un tal en el primer divorcio en un hotel es un momento difícil ¿cómo la pasaste? ¿sabes que a mí a mí me cuesta mucho trabajo la soledad tal vez porque me da miedo ¿no? porque solo a través de la soledad te conoces y a veces da miedo conocerse ¿no? entonces me costó mucho trabajo lidiar con ella pero pues he aprendido a punta de golpes de que llegaba yo al en Navidad por ejemplo con el árbol de Navidad nomás en el lobby del hotel en el cual vivía a yo cenarme mis ravioles y mi todo ahí solo o sea así pasa aprendiendo y no es fácil uno cree que nomás te sientas a contar chismes y ya no señores es una vida la que está detrás que nos hace ser lo que somos ¿no? entonces me la pasé me la pasé muy mal me cuesta trabajo pero ya he aprendido a convivir con mi soledad que trato de de aprender de ella lo más posible y de enfrentarla lo más seguido posible porque si no la domo me va a domar ella ¿eres de llorar solo? fíjate que me cuesta trabajo el llanto pero pero sí a veces sí no y luego de repente hasta hasta unas de buró me echaba cuando para llorar lógicamente ¿no? porque te sientes que te pintan la idea de la familia feliz o te inventan mil cosas a lo largo de la vida te llenan de prejuicios debería haber una escuela para desaprender tanta pendejada que traemos en la cabeza y y sacar de tu disco duro cosas que solamente a la larga te dañan como eso como creer que es un éxito solamente una sola mujer llegar a tu casa dormir levantarte ir a trabajar todas esas cosas a las que te pintan como lo ideal y no es entonces hay que aprender público querido a hacer lo que uno ama sea lo que sea por ejemplo a mí me insultan constantemente ya no leo las cosas de Twitter ni nada de eso para no porque luego me podría echar unas peleas bien chidas como y si lastima como el patrón me echa que Salinas les conteste unas cosas divinas al público que se pone loco yo también pero ya llega un momento en que si ya te hay tanta ignorancia y tantas cosas que se atreven a aseverar o gente tan carona que te pone así ojalá te hubieras muerto cosas así ¿qué pasó? pues yo ni te conozco ¿no? ni tú a mí que eso es lo peor entonces si te pones claro que lastima pero yo como ya no los veo ya olvídense que lastima yo tengo las redes sociales para que me eleven el ego no para lo contrario entonces yo bloqueo gente hay tardes que digo hoy fíjate que voy a comer y bloqueo gente dos horas y ya luego voy así ¿no? porque sí hay gente muy agresiva y todo no sabe cómo ocupan como insulto la palabra homosexual por ejemplo o todo el tiempo como si como si fuera un insulto o una cosa así a mí no me insulta en absoluto ningún tipo de cosas que me digan y menos creyendo que una orientación en dado caso fuera a ofenderme eso sería estúpido de mi parte eso eso fíjate que tienes toda la razón como una palabra homosexual podría ser una ofensa es una tontería realmente es una tontería claro entonces hay que aprender a vivir con ese tipo de cosas y hacer lo que uno ama hay cosas la gente pretende de repente que salgas a explicar cosas en la vida que no tienes por qué o sea el con quien me me acuesto con quien me levanto con quien ando con quien no ando es algo que que vivo yo yo creo que la gente vale de la puerta de su cuarto hacia afuera y no al revés ¿no? o sea vale gorro con quien esté yo lo que importa lo importante es lo que hago mi chamba y esas cosas lo demás pues es personal es tu vida sí pero pero además no me ofende ni que me digan cosas ni que me nada porque yo sé quién soy y porque yo si he estado con 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 mujeres travestis hombres lo que quiera pues me mi pedo a fin de cuentas pero se atreven a aseverar cosas que no tienen idea esa es la cuestión pero si lo único que les digo es en este momento de la vida cualquier expresión de amor es válida completamente de acuerdo eso cuando salen cuando salen las fotos publicadas que si estabas con un chico que si no tal realmente estabas muy enamorado o era parte de un de un proceso de acabar un divorcio una separación o realmente había mucho amor o sea te has enamorado mucho últimamente no me he enamorado mucho últimamente si he estado enamorado pero no no he encontrado a la persona correcta todavía para lo que yo quisiera que sería compartir el resto de la vida por lo mismo que te digo estas generaciones pero sacan e inventan cosas porque claro que he salido con gente y al rato inventan una cosa y luego otra y entonces ya no se llega nunca a la verdad y eso es lo grave yo con quien salgo es porque me interesa salir y porque quiero estar con esa persona y no tendría que dar más explicaciones al respecto porque quien sale a decir fíjese que voy a hacer una conferencia de prensa para decirles que soy heterosexual nadie entonces es a lo que voy la gente no quiere igualdad la gente quiere un trato preferencial y no o sea yo hago lo que me nace con todo el gusto del mundo y estoy con quien me gusta estar y punto y no me causa ningún conflicto a mí que menos descausa a ustedes claro oye yo cuando vi una declaración tuya que me fascinó donde decías precisamente eso no es como pues es que yo salgo con quien sea me enamoro feliz estoy muy orgulloso de las personas con las que he salido y y me gustó mucho porque como que siento que hay mucha gente que de repente sobre todo en este medio pues no tiene pues no quiero decir los pantalones pero la tranquilidad de poder decir exactamente eso todos todos podemos elegir absolutamente lo que queramos y todo está bien porque es lo que cada quien necesita claro como va a saber lo que necesita otra persona cada quien queremos vivimos y gozamos y vivimos nuestra vida y hay que y hay que ser felices con ella además el abanico sexual es tan amplio que decir es lesbiana o homosexual o únicamente es cerrar el círculo cuando el abanico es tan grande que lo que importa es el amor lo que importa es que la persona esté feliz con quien esté con quien elija de compañero ya más allá de cualquier cosa ¿qué te conquista de una persona? la inteligencia el sentido del humor entonces de repente me ha tocado que en algunas parejas les ha faltado sentido del humor y ha sido difícil entonces pero eso es lo que lo que lógicamente visualmente los hombres los hombres somos muy visuales muy visuales ¿no? pero no es nada más o sea a mí sí me gusta que porque el coito dura 20 minutos y las otras 23 horas con 40 minutos pueden ser un martirio depende de la persona que una escoja ¿no? así tengas muy buen sexo el resto del día hay que platicar con ella ¿no? entonces cuando el tiempo más largo es el de que terminas de tener una relación de tipo erótica y llega el Uber por ella entonces no tiene sentido si eso es lo que estás deseando pues no tiene sentido a mí sí me gusta el resto de la convivencia claro por supuesto si la convivencia la inteligencia la plática con quien vas a estar tú empezaste diciendo algo muy interesante en la entrevista dijiste algo que admiro mucho mis papás es que siguen teniendo de qué platicar y eso es algo muy lindo en la pareja y me gustó también que decía que en alguna de las declaraciones que muy inteligentemente hiciste dices yo me enamoro de las personas no me estoy enamorando del sexo ¿esto fue toda la vida? o es algo que pudiste descubrir que pudiste descubrir después y poder aprovechar después toda mi vida toda mi vida ha sido así de hecho nunca tuve ni la conciencia de pensar en me gusta esto me gusta el otro o qué soy o en realidad nunca pasó por mi mente porque con la persona que llegaba y estaba me entregué totalmente o sea nunca engañé a nadie nunca le puse el cuerno nada entonces las personas que han pasado por mi vida que que no ha sido tanta experiencia tampoco le voy a mentir ojalá pero no eh ha sido porque he querido y porque me nace y porque me gusta estar nunca 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 ha sido un conflicto para mí porque no tendría que ser un conflicto para nadie claro o sea que la gente esté con quien le gusta estar y como le gusta estar y siempre y cuando no dañes a un tercero claro y que buscas hoy en una pareja o sea ya sé que me dijiste que no es tan fácil encontrar que nuestro medio no es no es nuestro medio sino que más bien hoy la gente no quiere un compromiso pero con qué te sentirías feliz con qué tipo de compromiso de persona te sentirías feliz me sentiría feliz con la persona que fue que entienda mi sentido del humor que entienda mi chamba que no se acerque por interés que cuando nos dedicamos a esto público querido uno de nuestros más grandes miedos es ese y genera mucha inseguridad el darte cuenta de que no sabes si te buscan porque eres Jordi Rosado el de la tele o porque eres Jordi Rosado la persona y siempre anda uno con el miedo de que sea la primera opción y entonces te vuelves desconfiado sientes que en cualquier momento buscan eso o que quieren ser artistas o bajarte lana y así me la vivo con esa ya vivo desconfiado ya siento que todo el mundo o sea me cambio de cartera la cartera de bolsa tres veces al día público querido no sé en qué momento me la chingo yo mismo esa es la cuestión de que de que te vuelves muy desconfiado y puede suceder conforme pasa el tiempo y los años que la gente que se acerque a ti sea cada vez más por interés y entonces hay que aprender a crecer la autoestima y darte cuenta que no solamente eres la persona que sale en la tele o que habla en el radio o que actúa en el teatro sino que te pueden llegar a querer por la persona que eres fuera de eso claro no ah pues amigo la verdad me ha dado muchísimo gusto conocerte conocerte más igualmente confirmo todas las cosas que había escuchado de ti muchas gracias este que trabajo que cantidad de trabajo hay atrás de todo esto no solamente profesional sino también personal eso es algo lindo porque uno va trabajando va aprendiendo va pues va ensayando y va acertando y se va equivocando en esta en este proyecto que se llama vida yo la verdad deseo que te siga no voy a decir que te vaya muy bien que te siga yendo muy bien muchas gracias muy bien igualmente tener una hija lindísima como la que tienes muchas gracias tener una carrera como la que tienes tener las parejas que has tenido que a muchas de ellas tengo el gusto de conocer y que son también gente este pues linda como todos no tenemos a veces ahora te puedo decir mira tan es así que todas las las parejas que tú conoces que se dedican al ambiente artístico que han sido como cuatro más o menos pero entre ellas o cinco entre ellas Mariano Ochoa Fran Merrick y Andreita Escalona creo que podrán decir cualquier cosa pero se expresarán bien de mí porque siempre fui me sigo llevando muy bien yo a Andrea la amo Andrea Escalona y a Mariano Ochoa nos poníamos zonas tan sabrosas no no estamos hablando de alcohol no también no también pero linda talentosa simpática lo máximo inteligente que tal para el business que te voy a decir la idea de las tiendas rápidamente la tienda de disfraces fue porque una vez Cuauhtémoc Blanco nos invitó cuando jugaba en el Chicago Fire a Rosana Najera que andaba con ella en Cuauhtémoc que era muy amiga mía y de y de la Ochoa entonces fuimos a verlo jugar allá y allá yo le dije traigo ganas de unos disfraces entonces fuimos a las tiendas más grandes de disfraces que había allá en Chicago y ahí le surgió la idea de poner su tienda de disfraces que en un inicio también iba a asociar con ella pero ahí nos compramos unos disfraces muy bonitos y que nos trajimos acá habías visto cuando cuando nos agarraron ahí en migración con los disfraces que habían agarrado uno era de una clavija con un enchufe no unas cosas fantásticas fantásticas pero ahí se le ocurrió la idea precisamente entonces me siento muy afortunado de que la gente con la que ha estado se ha enamorado y ha estado contenta y ha estado feliz las cosas ya van cambiando y el amor nunca se muere y solo cambia de lugar exactamente pues yo te deseo como decía que sigas siendo muy feliz porque lo ha sido no es fácil encontrar una persona que tenga una familia afortunadamente como tú la tienes dos que tenga una carrera como la que tú has trabajado o sea desde los 18 años sin parar sin parar realmente de lunes a domingo porque trabajas de lunes a domingo porque además el teatro ahí es una locura que haya tenido pues una empresa tan importante que siempre ha estado atrás porque tú has estado una empresa que ha estado delante de ti porque tú siempre has estado atrás de ellos también y eso es algo fantástico y atrás me refiero apoyando no nada más importante que el otro que hayas tenido hasta hoy muy buenos amores de las últimas bueno más bien creo que le hice la última lamentablemente la última entrevista a Talina Fernández y me dio una de las mejores respuestas que me han dado en mi vida ella tuvo creo que cuatro o cinco matrimonios y le pregunté cómo te ha ido en el amor y me dijo sin saber cuál iba a ser la respuesta real y me dijo espectacularmente la vida me dio la gran oportunidad de amar a full cinco veces en lugar de quejarse decir cinco veces no funcionó sino me dijo cinco veces funcionó tan bien que me casé y se me hizo una respuesta bueno además era una mujer inteligentísima pero bueno a mí me dejó flechado yo siempre digo que en estas entrevistas algo que me gusta mucho es que todos aprendemos empezando por mí mucho de quien tengo sentado de quien tengo sentado enfrente entonces me da mucho gusto y te quiero dar un regalo que es significativo un poco de lo que hemos platicado hoy y que lo veo y que no yo quiero agradecerte mucho por el trato por ser tan tan amigo que gratisimo encuentro gracias de verdad te lo digo de corazón muy agradecido en todos sentidos opino lo mismo Daniel y decía es un detalle que es muy significativo porque siento que hoy representaste en esta plática muy bien lo que somos o sea lo que somos todos todos somos diferentes aristas diferentes ángulos diferentes gustos diferentes momentos buenos malos increíbles como tenemos la oportunidad de vivir en nuestro medio y de repente durísimos también por nuestro mismo medio a veces y esa soledad que nos cuesta trabajo pero todos o sea no somos parejos todos somos distintos sin embargo hay gente que brilla mucho y ese es tu caso por eso te quise traer esto ay que bonito que es precisamente una piedra que creo que representa lo que somos todos o sea nadie somos cuadrados y nadie somos específicos a veces somos tenemos un lado tenemos otro tenemos tal pero además tenemos la fortuna de que mucha gente puede brillar y hacer brillar a los demás que padre y esta piedra refleja si te fijas tú te ves ahí y refleja a los demás porque tú has hecho que mucha gente se divierta se refleje pero voy a poner el techo de mi cuarto no se te va a caer ahorita si te rompe no se lo que no es increíble pero me gusta esto muchísimas gracias que cada vez que la veas te acuerdes de la chingonería que somos todos y de la que eres tú somos muchas cosas no una somos muchas decisiones no una somos muchos momentos no uno y me encantó como se lo explicaste a tu hija porque porque vi algunas de las cosas que comentaste dijiste como le explico a mi hija que soy feliz soy muchas cosas pero lo más importante es que soy feliz y que juntos lo vamos a seguir siendo claro así es que pues te felicito te felicito por todo lo que has hecho por la persona que eres y por darme hoy la oportunidad de conocerte de conocerte un poquito más igualmente mi Jordi te lo agradezco mucho es increíble padrísimo muchísimas gracias te lo agradezco mucho y gracias muchachos muchas gracias por todo y a usted público querido gracias por pues por estar siempre al pendiente los que me odian también se los agradezco la verdad porque siempre suman pónganos por favor comentarios nos encantan los comentarios le dije a Daniel al principio que mi premio favorito de estas pláticas son los comentarios yo leo todos los comments bueno todos pero la mayoría en youtube pongan los comentarios hay mucha gente que nos escucha en spotify en itunes en himalaya en amazon music en fin en todas las redes de audio pero donde se pueden poner comentarios es en youtube entonces si nos estás viendo en youtube pon los comentarios que te inspiró que te gustó que no te gustó todo suma todo nos funciona tenga piedad y es lindo porque la gente de esta entrevista es gente muy inteligente y lee muchas cosas en la entrevista no solamente lo obvio lee muchas cosas en medio y por eso me encanta leerlos muchas gracias mi Jordi tú te quedas con los comentarios y yo con los patrocinadores muchas gracias encantado con ese uno un placer uno noventa y tres dijiste no aquí está para que lo puedan para que los puedan ver por favor que estén muy bien muchas gracias gracias y la siguiente entrevista está a un clic de distancia si quieres escuchar una más aprender de alguien más cuando sea alguien más bien pues dale clic chao gracias un efon ilimitado presentó 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 ¡Gracias!